¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. En este video les voy a mostrar la ubicación de la aguja fundida. Este elemento va a ser fundamental para obtener la segunda habilidad de nuestra espada principal. Antes de empezar, les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales, las cuales se las voy a dejar en la descripción del video. Y también los invito a que si no están suscriptos al canal, pueden apoyarme haciéndolo y dejándome un like. Sin más que agregar, vamos a comenzar. Muy bien gente, para mostrarles la ubicación, como principal, primero tenemos que estar dentro de lo que es la niebla. Esta niebla va a atraer a estos enemigos que son como zombies venenosos. Para mostrarles bien el camino hacia donde está la aguja, se los voy a mostrar con un video. Donde llego a esa zona, pero sin lo que viene siendo la niebla. Aquí estamos en la área principal. Vamos a ir hacia ese camino que salió en pantalla derechito. Vamos a encontrarnos con esta primera hoguera. Vamos a derrotar a los enemigos. Vamos a encontrar estos otros enemigos más. Simplemente vamos a limpiar el área. Recuerden que todo esto es bajo la niebla. Tenemos que estar dentro de la niebla para poder encontrar la aguja. ¿Por qué? Porque la aguja fundida va a estar dentro de un cofre de rana. Y como ya saben, los cofres de rana solamente se abren cuando estamos en la niebla. Si quieren un video sobre cómo entrar en la niebla, se los voy a dejar aquí en una esquinita del video. Ahí pudieron observar, encontramos esa otra hoguera que cuando estamos fuera de la niebla hay varios enemigos. Y aquí con la niebla vamos a encontrar a lo que viene siendo una grisha. Como la que matamos anteriormente. Igual, si quieren consejos sobre cómo derrotar a este mini jefe, les dejo aquí en la esquinita también un video sobre tips y consejos para poder derrotar a lo que es la grisha un poquito más fácil. A lo mejor les puede servir si se les complica. Y bueno, aquí simplemente vamos a luchar contra la grisha. Una vez que ya la derrotamos, vamos a dirigirnos hacia el cofre de rana que está ahí resguardado. Y vamos a encontrar la aguja fundida. Muy bien, eso sería todo. Espero que les haya servido. Les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales, las cuales se las voy a dejar en la descripción del video. Y si les gustó el video los invito a que se suscriban para más contenido de este tipo. Si les quedó alguna duda, déjenmela saber en los comentarios y yo se las voy a responder. O si quieren un tema en específico, también me la pueden dejar en los comentarios para considerarlo. Esto ha sido todo. Espero que les haya servido. Yo soy Brando y nos vemos en la próxima.